¿Sabías que sí es posible cuidar el entorno ecológico y seguir creciendo como ciudadanos? El desarrollo económico no está peleado con el desarrollo ecológico. ¿Quieres saber cómo hacerle? Entra a esta página. ¿Cómo podemos seguir produciendo bienes y servicios siendo una empresa ecológicamente responsable? Entra a esta página. Es importante considerar cuando estamos emprendiendo o abriendo un nuevo negocio, el cuidado del medio ambiente. ¿Quieres saber cómo? Conviértete en una empresa ecológicamente responsable. Entra a esta página. La Fundación Salvemos al Agua y el distintivo EER, Empresas Ecológicamente Responsables, te guían y te apoyan para que dentro de tu emprendimiento o negocio, utilices la conciencia del cuidado del medio ambiente, donde puedes reutilizar cualquier activo que tengas en funciones para poder dar el servicio o vender tus productos y así enseñar con el ejemplo el cuidado que tienes hacia este hermoso planeta. Soy Jerry Trigos, coach ontológico que estudia el comportamiento del ser humano. Y todo comportamiento se puede modificar. Toda empresa puede modificar sus servicios y sus productos hacia el cuidado del medio ambiente. Y la única manera de enseñar es con el ejemplo. Así como las estaciones de servicio, un café, cuidamos el medio ambiente. Y tú, ¿qué haces para cuidar este hermoso planeta? ¡Ánimo!